Para que vamos a ir al parque? De ahí para la casa. Ahí voy a salir yo. Aquí está mejor porque aquí es más limpia la playa. Bueno, ahí va el pajarito a bañarse en la playa, mi gente. A bañarse va ahorita él. Ahí te traje el teléfono. Para grabar los chones. Pégale ahí, si no lo vas a botar. Agarrale ahí. Así ve. Allá va el pajarito. Allá va el pajarito. Ya lo vieron, mi gente. Les está saludando. Ahí se habla. Ahí está el pajarito. Estamos bañándose con todo. Gente linda. Rosa Mejía le gustaría estar aquí, pero cuando venga aquí a El Salvador podemos venir a la playa. Debería de venir a El Salvador. Para Semana Santa pueden venir aquí, hombre. Y los podemos venir a Libertir a la playa con Sergio Basí salvadoreño. Aquí la estamos pasando súper chivo, súper original. Espero que vengan a la playa para Semana Santa. La playa está en la playa. Debería de venir a venir a darse unas vueltas. Noemí, sí. Es bellos momentos. Sí, las playas son unos bellos momentos para disfrutar. Gente linda. Tengo agullado ahí. Dome, chino. Ahí está fuerte el agua. ¡Estamos con todo! ¡Está bueno el vacío aquí! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Llega la ola! ¡Está bueno! ¡Buzos! 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 ¡Porque llega la ola! ¡Llega la ola! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Estamos bien? ¿Está rico el vacío? ¡Sí! ¡Está bueno el vacío! ¡Nos bañó el agua! ¡Sí! ¡Está fuerte el agua! ¡Las olas! ¡Nos bañó el agua! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Nos bañó el agua! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Más fácil!